¿Cómo evitar enamorarte de un hombre prohibido? Según una experta, foto, unsplash, tal vez estás en una etapa en la que solo quieres disfrutar y no comprometerte en una relación seria. Este «disfrute» incluye el sexo, y si tú no quieres tener problemas de mezclar la pasión con el amor, sería mejor que mantuvieras tus sentimientos a salvo. La bióloga y antropóloga Helen Fisher, que trabaja analizando una especie de roedores que presentan comportamientos monogámicos y de atracción similares al ser humano, afirma que el sexo funciona como un mecanismo que perpetúa la especie y genera un vínculo de fidelidad y pertenencia a través de la vasopresina y oxitocina, las hormonas responsables del amor. Foto, UNSL Plus La experta realizó un estudio en el que comprobó que las acciones que estimulan la vasopresina y oxitocina en los mamíferos que son las responsables de que nos «enganchemos» después de una noche de sexo. Lee también «¿A qué edad se tienen los mejores orgasmos?» La ciencia lo explica pero si quieres evitar la estimulación de estas hormonas debes tomar en cuenta estas tres situaciones. 1. No hagas contacto visual La primera acción y la más importante para evitar la estimulación de estas hormonas es el contacto visual. El sexo provoca una conexión involuntaria si se trata de estar cara a cara. No solo eso, los niveles de oxitocina producidos al mirar a los ojos a alguien atractivo se potencian durante una relación sexual. Cuando estén en la intimidad, evita mirarlo a los ojos. 2. No se toquen los pechos como ninguna otra parte de la anatomía en ambos sexos. Esta región del cuerpo de la mujer es vital en la producción acelerada de oxitocina. La investigación de Fischer sugiere que este es un acto íntimo que más allá de toda cuestión moral, se produce entre dos personas estrechamente ligadas y refuerza vínculos sentimentales, de ahí que sea una conducta a evitar si lo que se quiere es una noche de sexo sin amor. 3. No pienses en las cualidades de la pareja sexual en turno. La última estrategia para que en una noche de pasión no se involucren los sentimientos es ignorar las cualidades de la pareja en turno. Solo dedícate a disfrutar y no pensar en sus sentimientos, ni en lo bueno que podría resultar si tuvieras una relación formal con él. ¡Gracias!